Mása, hace curso ahí la conexión, bueno aquí estamos haciendo, realizando, fabricando una tolva doble de industria javer la tolva tiene 4 metros de ancho, aquí está la mitad 4 metros por 2 metros, con una división central de 2 metros vamos a ver cómo queda aquí estamos en industria javer, fabricando esta tolva esta tolva doble, y aquí estamos sacando la estructura, la base aquí estamos por dentro de la tolva metálica y aquí estamos por dentro de la tolva metálica la industria javer, aquí estamos elaborando las ventanas de inspección unos 50 centímetros, aquí estamos en el interior de la tolva aquí podemos observar, en uno de los compartimentos, porque esto es una tolva doble entonces, este es uno de los compartimientos también está en esta todas, que nos Lore y! espero ver Państwo estamos grabando suscríbanos los imáukanos ya está listo en dos y y y y y y y y Bueno, aquí estamos instalando de parte de Inus Piajaver, elevador de 12 metros de altura. Estamos instalando la pasarela, los diagonales que soportan la pasarela. Responde con esta torba que hicimos también en Inus Piajaver. Con visores de inspección. Calera. Buen soporte, estructura de soporte. Conos. Ventanilla de expansión del elevador. Como suele ser el con Inus Piajaver. Con inus Piajajaver. Vamos a proceder a subir la baranda del elevador. Ya tiene su respectivo piso pasarela. Vamos al posted. Continúa aaa... Lo está bonito. Vamos a ser. Podemos. Podemos, por Hazard, Podemos, Podemos que estaráem en un punto, Podemos poder poder, a ver, Gracias por ver el video. 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 Baranda, piso para mantenimiento. Piso en malla expandida, escalera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.